que también pueden ir verificando dentro del documento que ya les entregamos. Lo importante es ir explicando cada uno de los pasos. Gracias. 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 Si ustedes pueden iniciar, nos va a llevar a un lugar particular desde donde ustedes van a poder lanzar el curso continuamente. Ok, cuando hacemos clic en el botón, se debería lanzar el laboratorio. Para que se lance, yo tengo la sospecha de que por atrás hay un tipo de locker que se levanta y esa instancia es la que se abre arriba después para poder acceder. Resulta que, mágicamente, esa plataforma nos va a devolver un terminal, pero un terminal que nosotros vamos a poder acceder directamente a través de una pestaña de nuestro navegador. Por lo tanto, es súper cómodo también. Entonces, estamos acá, DMS. ¿Se le abrió a todo en la pestaña? Sí. ¿La BIM? Sí. ¿Ese es que lo será? Sí. Fíjense en las instrucciones abajo que están con rojo. Dicen, por favor asegúrese de especificar el DNS target, que debería ser 122XY.3. Y eso es porque esas XY se asignan automáticamente para cada uno cuando usted levanta el laboratorio. ¿Ya? Tiene que fijarse, le dice que le va a dar acá el laboratorio. De un sumo que está levantándome y también. Entonces, yo le voy a abrir y debería estar en una pantalla parecida a él. Entonces, este, a mí me da la ley, es que IP me va a devolver el DNS al yo preguntarle por Wittraff.com. Si nosotros hacemos un ping a Wittraff.com, ¿qué pasa? No, ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Verifico. Responde. Naranja, ¿cierto? ¿Por qué? O la máquina no tiene asignado el DNS, o usted lo está preguntando a través de un DNS en particular. Es lógico, ¿cierto? O sea, hay dos técnicas. Una, usted puede agregar el DNS a mano a la máquina en particular para que pueda resolver, o podemos utilizar una herramienta. En este caso, vamos a utilizar una herramienta, y la herramienta, la muy conocida, DIC. Todos conocemos DIC, ¿cierto? Herramienta por defecto en todas las máquinas Linux. Entonces, vamos a ver un poquito de la herramienta aquí. Esta herramienta es un hospital. En todo, todos sabemos que Linux, cualquier herramienta que exista por defecto debe tener una página de manual. Los manuales son accedidos a través de MAN y el nombre de la herramienta. MAN en este caso, espacios DIC. Y ahí llegamos a esta zona de configuración. Y les dicen que LIC es una herramienta flexible, que es capaz de preguntarle a los DNS o a los servidores de nombre para revisar un CAPS de DNS, responder el tipo de registro que exista, y bla, 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 bla. Y ahí espera de ustedes leerse el funcionamiento específico de la herramienta, para saber cómo trabaja y poder trabajar. Y en este caso, acá, siempre les ponen un uso de manera cotidiana, donde se puede usar el comando DIC, el servidor de nombre, el DNS, y lo que ustedes quieran preguntar, generalmente, algún tipo de registro dentro de los DNS. ¿Ustedes conocen los registros DNS, o no? ¿Sí? ¿Ustedes saben que si dentro de un DNS pueden crear diferentes registros, ¿cierto? Sí. ¿Están todos claros de eso? ¿Listo? ¿Están? Correcto. Listo. Entonces la herramienta DIC nos ayuda para preguntar y resolver los nombres dentro del DNS, y también los registros existentes dentro de él. ¿Ya? Esta herramienta fue creada casi en los inicios de Linux, y en los inicios de Internet obviamente. Entonces, como ya tiene su buena onda. ¿Listo? Ya que estamos todos claros, lo que deberíamos hacer acá entonces, en nuestro laboratorio, sería utilizar DIC de acuerdo al manual. entonces la respuesta la primera pregunta indicada utilizando el comando B sería 192.238.66.2 ¿correcto? ¿qué hice? es que ah, ya voy a leer el comando específico Dips utilizó el DNS que nosotros detectamos contra el dominio que nos pregunta ¿correcto? y básicamente nos dice que el dominio principal es el centro del reloj .162.166.2 que debería estar dentro de las respuestas correctas ¿sí? listo vamos a usar más o menos la misma metodología para ir respondiendo cada una de las preguntas del set que tenemos ahí dentro del enunciado entonces vamos siguiendo ¿qué estoy haciendo? estoy utilizando directamente un registro we track.com asociados entonces ahí yo quiero que me diga así ya ¿a pulmón? ¿cuál es el registro de correo? el MNS ¿ah? el MNS ¿qué me dijo el MNS? yo ya listo acá está más o menos la lógica del asunto ¿no? al final con el VIC siempre estamos consultando por los registros asociados